En primer lugar, felicitar a los cuatro ponentes. Espero que os haya gustado igual que a mí. Ha sido muy interesante los cuatro puntos de vista. Para el debate quería invitar al profesor Pedro Benito a que se uniera a la mesa. He pedido el favor de que amablemente, Pedro, si es tan amable en subir, me parecía que agradecerle a Pedro la invitación. Ya sabéis que Pedro Benito es profesor de Fisiología del Ejercicio aquí en nuestra facultad. Y bueno, también lo habéis visto en las fotos y otra de las personas que trabajan en actividad física y salud aquí en el centro. Entonces, yo pensaba que iba a quedar más tiempo para el debate. Tenemos 20 minutos. Por lo tanto, os ruego que las intervenciones sean cortas. Si tenéis preguntas, yo voy a decir una cosa antes, luego diré algo para concluir. Bueno, aparte de agradecerles luego una vez más a todos. Pero siempre decimos que en los currículums no sirven para nada los congresos. Y Jonathan nos ha demostrado que los congresos sirven para mucho, no solo para la ciencia. Y por lo tanto, también reivindicar un poco quizás la asistencia a congresos, que a veces parece una cosa que se da poca importancia y claro que la tiene. Había una mano ya por allí, ¿verdad? Ahí atrás había alguien con micrófono en mano. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades a todos los que han intervenido en este foro. Y especialmente quiero felicitar a la última ponente porque, de luego, da un aire fresco a esta ponencia y además visualiza muy bien el futuro. En cualquier caso, me ha hecho pensar, yo ya que soy de las primeras promociones, estaba aquí comentando también con algunos compañeros que efectivamente me ha hecho pensar en cosas que ya hemos venido hablando reiteradamente. Es verdad que ahora, con mucho más fundamento científico, con mucha más investigación, con mucha más, pues sobre todo, fundamentación a la hora del argumento que se propone. Me ha gustado mucho la parte, la vertiente, digamos, la ligazón social de la investigación o fin de la propuesta que hace la ponente, de la explicación que ha hecho la ponente, pero esa vertiente social y esa posibilidad de interactuar con la sociedad para llegar al propósito que todos queremos y que todos defendemos, que nosotros, pues bueno, que la conjunción de la actividad física, de la educación física, del deporte, se haga en perfecta sintonía para el logro de otros objetivos de felicidad social, como bien ha dicho la ponente en su conclusión. De esta misma manera, pues nos gustaría que todas las, en fin, toda la investigación científica, esta que sale publicada en las grandes revistas de impacto, pues tenga su traducción social también, ¿no? En fin, hay investigaciones que parece que no llegan. Bueno, en cualquier caso, lo que vengo a decir es que este congreso, bueno, esta cita que tenemos con motivo del 50 aniversario, pues se está hablando mucho del deporte, mucho de actividad física, pero quizá la palabra educación física queda un poco relegada, ya incluso desde la propia publicidad que se está haciendo, porque el propio cartel que tenemos ahí, el propio panel, habla de 50 años formando universitarios del deporte, ni siquiera se hace mención, pues bueno, formando educadores, quizá hubiese sido más apropiado, porque esa era la finalidad inicial, creo yo, de este centro. Es verdad que educadores en el deporte, educadores en la actividad física, pero educadores... Te ruego que vayas terminando, por favor. Bueno, sí, gracias, gracias, sí, bueno, dale, creo que tenemos un poco de tiempo porque, en fin. Entonces, este tema creo que es importante, es decir, señalar, lo que vengo a señalar es, bueno, el ánimo de muchos de los que estamos todavía dando clases en los institutos y en los centros docentes, el ánimo de que la educación física vuelva a ser reivindicada, vuelva a ser reivindicada en este tipo de foros para que efectivamente pueda llegar a los poderes políticos, a los parlamentos y a la definición de las leyes donde las leyes propiamente educativas contemplen, vuelvan a contemplar la educación física como materia troncal. Hecho, que no sé si somos conscientes, pero hecho que está difuminándose hasta el punto de que el currículum actual, pues como yo creo que todos sabéis, todos los que estáis aquí, pues no la contempla como asignatura tronclar. Hemos, por lo tanto... Perdona, perdona que te interrumpa, pero está ahí varias manos. Termino, un momento solamente, termino. Si luchamos en un principio por que esta asignatura fuese de la misma categoría que las demás y la última ponente, así mismo también la ha reivindicado, luchemos todos para que esto vuelva a ser incorporado al currículum como materia tronclar. Creo que hay aquí personas que están trabajando, en fin, en los pasillos de esta cita por este tema y creo que, en fin, deberíamos tomar conciencia hoy de esta situación. Gracias. Gracias. Os ruego que seáis más breves porque es que tenemos muy poco tiempo y si no, no va a poder hablar nadie. Yo comprendo que todos tenemos mucho que decir. Luego tenemos la hora del café para ya un debate un poquito más intenso. Aquí Nacho Ara y luego hay otra mano por atrás. Vamos a dar un poco de voz al público y luego ya interviene la mesa. Hola, buenos días. Mi nombre es Ignacio Ara, soy también de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha y, en primer lugar, quería felicitar a Marcela porque creo que la mesa no puede ser mejor, bajo mi punto de vista y mi opinión, el pasado, el presente y el futuro. Quiero también felicitar al INEF porque, aparte del aniversario, creo que, de verdad, con este tipo de eventos, y creo que ya lo dije en Navidad y no me puedo aguantar, creo que se vuelve a poner en primera línea lo que ha sido siempre, la imagen donde otros INEFs intentan mirar porque ha sido el decano y creo que poco a poco eso se va recuperando. Pero, bueno, yo lo que quería decir es que, al hilo de esa intervención de diciembre, y voy a intentar ser breve, quería saber la opinión de todos los miembros de la mesa, si puede ser de todos, incluida la moderadora, porque en esa mesa redonda que hubo en diciembre se habló de la dificultad de que en el futuro fueran los licenciados o graduados en Ciencias del Deporte reconocidos como profesión sanitaria y cuáles eran los problemas. Entonces, ya que estamos todos de acuerdo en el objetivo final, me gustaría saber cuáles son las opiniones de cada uno de vosotros respecto a la posibilidad de que en un futuro a medio, corto o largo plazo pueda producirse ese reconocimiento como profesión sanitaria. Gracias. Muchas gracias. Ahí atrás hay otra intervención. Hola, buenos días. No sé si se oye. Vamos a ver, pertenezco a la tercera promoción del INEF, a la cuarta, perdón. Me ha encantado hasta ahora todo lo que he oído, sobre todo me ha llamado muchísimo la atención la presentación de Jara, Jara, ¿no? Sí. Porque ha sido como prever el futuro. O sea, la idea. Pero quiero llamar la atención, y desde luego no tengo ningún interés en echarle agua al vino, en que somos un poco endogámicos. Quiero decir, hablamos entre nosotros de lo nuestro y para nosotros. No tengo la solución, evidentemente. Y ya estoy jubilado, o sea que tengo muy poco interés ya de tener la solución. Pero mi planteamiento es ayer, cuando me fui a comer, entré en un comedor, había un programa de televisión, perdón, un telediario, y entonces observé con horror. No estaba puesto el sonido, solamente estaban puestos los letreritos, y entonces observé con horror que hay, no sé dónde, no me preguntéis dónde, porque no lo sé, en España, un congreso en donde hay no sé cuántos miles de personas que van a dedicarse con verdadera fricción a una cosa que se llama deporte cibernético. Tócate las narices. Es decir, hemos llegado a un punto en que estamos publicitando que jugar al LOL, no sé si los jóvenes conocéis lo del LOL, la League of Legends, famoso es un juego de ordenador, yo lo conozco porque mis hijos juegan. Entonces, mis hijos hacen deporte, pero juegan al LOL. Te ruego que intentes resumir, por favor. ¿Cómo llegamos a los medios de información? Creo que hay que hacer un inmenso esfuerzo en salir en la tele, porque lo que no sale en la tele no existe. Y salir en la tele solamente para hacer un partido de balonmano creo que no crea un hábito. Muchas gracias. ¿Más intervenciones desde el público? ¿Alguna pregunta? Si no damos ya, aquí hay una mano más y ya le doy paso a la mesa. Buenas tardes, buenos días, perdón. Les agradezco mucho sus intervenciones. A mí me encantaría que lo que ustedes y sus datos que están reflejando llegara a lo más alto, a las instituciones políticas. Yo soy profesor de Toledo. En los últimos años en Castilla-La Mancha a pesar de los recortes ha habido una unión, un intento de unir sanidad, educación, en el tema del deporte educativo ha habido campañas hace unos años premiadas con premio de Infantelena de la anterior Dirección General de Deportes Juego de la Juventud últimamente la campaña más activa está basado en lo que es el proyecto AMACDE un proyecto a nivel nacional fomentado por el Consejo Superior de Deportes y eso pues hasta ahora este programa más activa que significaba que en los centros públicos concertados o en los centros educativos hubiera más posibilidad de hacer deporte con todo el beneficio que nos ha comentado la compañera y bueno y actualmente pues íbamos por la tercera convocatoria de la administración había 200 centros seleccionados para poner en práctica sus proyectos deportivos y bueno ya han considerado que en mitad de la convocatoria de la resolución en el caso de mi centro 3.300 euros junto con otros 200 centros y los 600.000 euros presupuestados pues se ha quedado a cero entonces espero que ustedes el colegio de licenciados los profesores la sociedad ustedes con sus datos científicos pues sepan intentar transmitir la importancia que tiene para los escolares y para todo el mundo pues y los beneficios para la salud de la práctica de la educación física y del deporte muchas gracias ahí yo puedo dar una mano más y es muy breve tienen que ser muy breves porque luego nos echan muy breve soy Fernando Ureña soy licenciado en educación física estudio ¿dónde? que no le veo aquí aquí trabajo en un instituto que hay una sombra no se ve nada y tengo una preocupación he escuchado a la última ponente que nos ha dado una visión yo creo que muy satisfactoria muy positiva pero yo no la veo a nivel educativo creo que ella ha comentado claramente que un ámbito donde hay que trabajar en el escolar la influencia que tiene el trabajo escolar es muy importante para la continuación de la práctica de la actividad física y el deporte pero estamos en riesgo estamos en riesgo incluso hasta de desaparecer desde mi punto de vista y creo que tenemos que ser conscientes de ese riesgo la última ley no ha relegado a los años 70 somos una asignatura específica en principio obligatoria anteriormente yo creo que en algún momento se plantearon que fuera a elegir la cantidad de tiempo que tenemos es muy pequeña y creo que tienen que saltar la alarma movámonos porque si no nos quedaremos si es que nos quedan siete minutos si no no nos vamos siento meter tanta prisa en una frase le da pero una frase dos de acuerdo es que si no no nos da tiempo y luego viene la siguiente mesa detrás y no quisiera no darle turno buenos días una pregunta directa ya sabemos siempre la carencia de la actividad física que hay los estudios mi punto de vista es más positivo cada vez veo más gente haciendo deporte los gimnasios más completos gente que va a un gimnasio si tiene que volver a la casa no tiene donde dejar la ropa taquillas demás cosas la pregunta es ¿no sería una acción positiva o la investigación tendría que estar en el campo de la gestión o en el campo de la psicología para concientizar no sé si habitante por habitante los beneficios y lo que puede aportar la actividad física más que estar esperando instalaciones y demás cosas bien bueno pues la intención de esta mesa además ha sido desde el planteamiento positivo es decir todo lo que se ha presentado en la mesa incluso la visión de Jara porque yo les he pedido a todos que fueran positivos es decir porque si queremos avanzar y además parte de la solución siempre está en nuestra mano no hay una mano política una mano pero parte de la solución está siempre en nuestra mano entonces por darle el turno vamos quizás a empezar por el profesor Benito que nos opine desde diciembre en el foro de debate que hubo en el Congreso de Fuerza hasta hoy ¿ha cambiado algo? ¿y qué posibilidades tenemos de que la profesión los licenciados graduados en ciencias del deporte se incorporen a la sanidad pública? en primer lugar muchas gracias por la invitación que sé que es un gesto muy bonito para estar aquí con ustedes esta mañana no quería perder la oportunidad de agradecer al profesor Jonathan Ruiz la cariñosa y calurosa presentación que nos ha hecho de las ciencias del deporte que indica que en el ámbito de las ciencias del deporte tenemos una unión muy especial yo creo que eso no hay que perderlo con respecto a la pregunta en concreto uniéndola con la del profesor Ignacio Ara creo que tenemos una magnífica oportunidad pero debemos dar un paso más él lo ha dado ha tenido que dar un pasito atrás pero él lo ha dado creo que en el ámbito de las ciencias del deporte los políticos son los que tienen la fuerza real de cambiar las cosas porque pueden proponer entonces yo creo que estar en el ámbito político para dar el paso de proponer normativas que se lleven a cabo creo que es muy importante es decir el poder no solo debe estar en este tipo de reuniones y coincido con alguna intervención anterior de que debemos dar un paso hacia la política y que esa política deportiva sea más consistente yo creo que ese es el paso que nos queda dar también coincido con Punset en el sentido de ver que la evolución natural de las cosas no es tan rápida las ciencias del deporte tienen 50 años en España como historia y creo que una visión un poco más larga en el tiempo nos daría una perspectiva de que las ciencias del deporte han evolucionado muy rápidamente en una perspectiva histórica y que lo deben hacer en los siguientes años en concreto en la pregunta de la profesora González Gros me gustaría saber me gustaría indicar que en Madrid bueno ha sido aprobada por unanimidad la ley de regulación y creo que es un paso muy importante para que a nivel nacional se haga yo creo que la incorporación de las ciencias del deporte al ámbito clínico son un sueño actualmente son un sueño pero antes que cualquier realidad siempre ha sido un sueño yo creo que no debemos perderlo la siguiente pregunta va se la voy a pasar al profesor Jonathan Ruiz porque nosotros desde aquí desde esta facultad queremos mucho a la educación física trabajamos incluso en nuestro grupo de investigación tenemos una parte dedicada a la educación física que lidera David Cañada que está por aquí y le quería yo preguntar igual que hemos sido capaces de hacer casi un plan estratégico en ciencia porque todo lo que nos ha contado Jonathan de cómo ha evolucionado nos hemos unido ¿pudiéramos hacer algo quizás para recuperar parte de lo que hemos perdido de presencia en la educación física de darle ese peso porque hay marco internacional el Parlamento Europeo dice que hay que tiene que haber más horas de educación física en los colegios se incumple en realidad muchas de las de las recomendaciones que vienen de Europa de las recomendaciones que vienen desde la ciencia que debiera haber una hora de educación física al menos en los colegios ¿se podría hacer algo así un plan estratégico para recuperar más presencia en esos ámbitos laborales que en realidad ya teníamos? Sí, yo creo que no solo se debería o sea, no solo se podría sino que se debería y es algo urgente ¿no? El compañero lo ha puesto de manifiesto la educación tiene que tener un papel fundamental tiene que recuperar el papel que tenía la educación en la base fundamental todos los niños todos pasamos por el colegio y si formamos buenos profesores buenos educadores seremos capaces de soltar muchos de los problemas en ese sentido yo creo que la evidencia científica disponible que pone de manifiesto que la práctica regular de actividad física una hora diaria es fundamental para garantizar una buena salud cardiovascular en la infancia y también en los años futuros pero sí es cierto que una hora de educación física al día si fuese el caso tampoco no es el momento ideal para hacer para ejecutar sino para educar a ese niño para que sea capaz de encontrar herramientas para ser activo fuera de la área escolar en ese sentido yo pienso que bueno estamos dando herramientas a los profesores para también convertirlo en el primer agente de salud no solo ser profesor educador de educación física sino también identificar poder diagnosticar de primera mano si ese niño puede tener algún problema cardiovascular y eso simplemente dando herramientas para los test de condición física que se están utilizando de forma habitual pero sí es cierto que hace falta y es urgente crear una ley estratégica para darle el valor o devolverle el valor a la educación física que tenía y que bueno y que la sociedad no está demandando estamos viendo que bueno a pesar de todas las investigaciones lo ponía el manifiesto Jara ¿no? a pesar de la inversión en investigación seguimos teniendo incremento en prevalencia de sobrepeso y obesidad enfermedades cardiovasculares y eso pasa fundamentalmente por una buena educación por una correcta educación no solo educación física sino una educación transversal desde el movimiento y eso vamos desde mi punto de vista es como coincido con el compañero es fundamental recuperarlo no solo recuperarlo sino dar el valor que merece el valor que la sociedad no está demandando entonces la siguiente parte va para para Jara a ella ¿no? entonces nos han acusado aquí de endogámicos ¿no? alguien ha dicho del público somos endogámicos tenemos poca visibilidad bueno estos foros ¿no? ayer había prensa hoy ya no la hay ¿no? siempre viene la prensa con el político hoy que estamos debatiendo y menos ¿no? pues ahora quizás con el Twitter entonces ¿cómo podemos darnos visibilidad? creo que somos ya poco endogámicos ¿no? en la mesa estamos de distintas incluso de distintas carreras profesionales ¿no? es decir pero bueno nos ha lanzado el guante ¿qué podemos hacer Jara? yo creo que bueno en parte científica lo estamos haciendo bien lo que pasa que efectivamente como decían en el público creo que no está llegando realmente con estrategias que entendamos todos toda la población en general ¿no? se financian muchos proyectos pero muchos se quedan ahí se quedan sí en datos científicos muy buenos pero que al final los entiende la gente que está ahí metida ya en ese ámbito para seguir publicando entonces yo creo que que a nivel más de población general estrategias que realmente convenzcan a la gente y se den cuenta de los beneficios que veíamos explicados de una manera muy facilita del ejercicio físico de la actividad física de la educación física a nivel a nivel del organismo y de todos los sistemas no solo ya efectivamente como salud sino también como beneficio para el rendimiento en otras materias si realmente nos concienciamos que el niño activo va a tener un mejor rendimiento luego en el colegio en matemáticas en cualquier asignatura en vez de hay padres que dicen no, te quito del fútbol porque no has hecho los deberes de matemáticas y no les dejan ir al fútbol entonces yo creo que es un poco la concienciación en la población en general y cuando empecemos uno a uno a estar concienciados de los beneficios realmente en todas las áreas no solo simplemente en el área de salud sino en general para todos los ámbitos de la vida yo creo que intentaremos llegar a a ese punto de visibilidad y de intentar integrarnos en la sanidad porque creo que efectivamente las personas son las primeras que tienen que concienciarse no, el médico vale, les puede decir sí, tienes que ser activo pero la persona dice va, si yo hasta que no me dé un infarto yo estoy bien entonces yo creo que no se dan cuenta realmente porque quizá no se lo hemos explicado bien y no hemos hecho esa transmisión de la ciencia de una manera facilita a la población en general con muchísimas estrategias a nivel de la población y empezando también por ese entorno creo que también algo más quizás no solo la población sino también a nivel más político yo creo que nos falta un poco más quizás también visibilidad política o yo creo que si nos unimos ya por ejemplo en programas como Excesis Medicine que queremos implantar ya en España médicos licenciados en ciencias del deporte psicólogos enfermeros pues si nos unimos todos es donde vamos a crear la fuerza probablemente que son ellos también los que tienen conciencia sí claro desde todas las áreas quizás también tengamos que no ver a otras profesiones como el de enemigos sino otras profesiones para sumar probablemente ese es uno de los caminos ya para ir terminando yo me he quedado muy preocupada Ricardo de que la salud se haya caído del libro blanco que se está escribiendo has dicho que has puesto cuatro líneas de trabajo en el nuevo libro blanco del deporte en España y salud se cayó sí creo que creo que se han dado cuenta y ha vuelto pero sí ponía algo así como readaptación es que tenemos que andar en líneas sin pisar los pies a los otros entonces claro está la fisioterapia tampoco podemos hablar de recuperación de lesiones entonces la habían puesto una especie de readaptación pero creo que sí creo que se han dado cuenta que decir que el ejercicio salud se ha dicho de toda la vida o sea que no tenemos por qué abrogarnos las facetas médicas pero ahí es un campo tan grandísimo que los médicos no pueden llegar a todo entonces yo creo que sí que hay sitio para todos ahora le voy a pedir un esfuerzo casi inhumano a Agustín que va a ser decir una frase o dos porque es que tenemos que terminar Agustín luego te vas a perdonar te he dejado más tiempo que a los demás antes sí no estoy seguro déjame una frase déjame decirte una cosa Agustín lo que quiero que me contestes por favor tú has dicho que antes prácticamente no se hablaba de salud o se hablaba poco quizás también no había tanta obesidad en los años 60 y 70 desde esa perspectiva de antes hasta el futuro que nos ha presentado Jara ¿cómo lo ves ahora mismo? en dos frases muy fácil muy fácil creo que tenemos que ser críticos un poco un poco más críticos en el enfoque estamos hablando de dar importancia a la educación física etcétera etcétera todo esto hay que justificarlo y aquí viene lo que voy a decir ¿me oís? sí y aquí viene lo que yo creo que es fundamental con lo que voy a contestar muy corto es un problema político y ahí está nuestro rol porque vamos a los políticos como listos de la universidad como investigadores diciendo lo que tienen que hacer y así no responden hay que ir a convencerles y justificarles en función de sus intereses y mientras no vayamos así estamos perdidos bien pues entonces yo creo yo creo que las ciencias del deporte engloban todo o sea da igual como nos llamemos o sea yo creo que si se dice deporte la educación física se tiene que sentir incluida si se dice educación física el deporte yo creo que la semántica ahí da igual hay que a veces hay que usar una palabra para un eslogan pero estamos todos los de alto rendimiento desde la educación física salud gestión yo creo que en las ciencias del deporte cabemos todos tenemos que trabajar todos al unísono con algunos ámbitos diferenciados pero al fin al final es el mismo en esta sala hay grandes profesionales no solo en la mesa sino en el público sois todos grandes profesionales por lo tanto trabajo hay profesión hay yo creo que quizás falta un poco más a veces de organización o de sistemática o un plan estratégico que termine de dar esa vuelta de tuerca en un mundo cambiante es decir el INEF cuando se fundó tenía una circunstancia social ahora es la que es y todos nos tenemos que ir adaptando nos guste o no y yo creo que las ciencias del deporte se han adaptado muy bien y entonces tenemos que quizás buscar esa vuelta de tuerca para adaptarlo a la situación actual pero con un camino ya han dado muy bueno y yo creo que un futuro que nos hemos al menos hemos querido transmitir eso no es que sea de rosas porque siempre los caminos no son fáciles pero yo creo que sí que lo hay y hemos visto como en España hemos sido capaces de hacer de prácticamente Agustín que se tuvo que ir a hacer el doctorado fuera de España ahora a ser casi pioneros y los primeros no sé yo seremos de los que más se publica a nivel internacional y se hace ciencia en ciencias del deporte en el mundo entonces por eso yo decía que quizás lo que hemos hecho para la ciencia quizás ahora nos falta un poco más pasarlo a la profesión a la realidad del día a día pero ¿por qué no? yo creo que espero que os haya dejado esa visión un poco más optimista de lo que nos esperan los próximos 50 años de INEF y agradeceros a los componentes de la mesa Jara, Pedro, Ricardo, Agustín, Jonathan muchísimo vuestra presencia vuestras cariñosas palabras a todos los asistentes al público espero que os haya gustado hemos aprendido mucho y hasta siempre gracias muchas gracias a todos vamos a hacernos una foto y que viene una foto rápida y que viene una foto a todos los que nos esperan